Evangelion Hola, bienvenidos a Animanación. Hoy día vamos a hablar de Evangelion. Como ustedes deben saber, Evangelion es una serie que tiene 26 episodios. Y a lo largo de estos 26 episodios uno siente que hay como que tres momentos. Tres momentos en los cuales la narración, el tipo de estructura dentro de los capítulos, los temas, un poco que varían dentro de la misma serie. La primera parte es una parte un poco más alegre, la segunda parte es una parte mucho más oscura y dramática. Y la tercera parte son los dos episodios finales que son como que el motivo de todo el conflicto y toda la ira de los otakus del momento y algunas veces hasta hoy. Entonces, la primera parte de Evangelion, esta primera parte más convencional, es todo lo que uno más o menos espera de una serie de este tipo en los 90. Robots gigantes, una amenaza en el mundo, momentos para la comedia, momentos dramáticos ciertamente, que Shinji tiene problemas psicológicos, pero más o menos está dentro de lo que uno podría esperar para una serie como esta. Entonces la serie avanza más o menos y estructuralmente, al final de cada capítulo, los finales son felices. Al final del día salvan al mundo, el cuartel general está más o menos intacto, los Sebas están con pequeños daños y pueden seguir combatiendo. Pero esto va volviéndose cada vez más oscuro y más oscuro. Y hay momentos hacia el final de estos capítulos, digamos el capítulo 14 o 15, en los cuales tú sientes que realmente el reto que tienen los niños para vencer a Los Ángeles es mucho mayor y ya empiezan a no poder. La segunda parte de la serie es mucho más oscura, los Ángeles son cada vez más poderosos, más difíciles de derrotar y exigen muchos más sacrificios de parte de los niños y de todo el equipo de Nerv. Los Sebas por primera vez o con mucha más intensidad son destruidos o derrotados o heridos, ¿no? Los niños también son heridos, el cuartel general es destruido más de una vez de diferentes maneras. Entonces poco a poco tenemos esta sensación como que se está perdiendo una guerra. Y no solamente a nivel material, que es lo menos importante, sino a nivel personal, porque cada uno de los personajes empieza a entrar o en depresión o en grandes conflictos. Misato sufre terriblemente por la muerte de Kaji, Azuka es derrotada por un ángel que la trastorna psicológicamente y en el peor de los casos Rey es asesinada, al menos la Rey que conocemos es asesinada en un combate y es reemplazada por un clon. La estructura clásica o más clásica que veíamos en la primera parte es desbaratada en esta segunda parte y la serie se vuelve mucho más complicada. Y sobre todo para Shinji, que cada vez se empieza a aislar más. Ya no cuenta con Misato, Azuka que siempre fue su rival, aunque sea era al principio una especie de ayuda cómica a la serie, ¿no? Shinji se va aislando, aislando, aislando cada vez más. Hasta que en la última parte, el último episodio, conoce a Kaoru, ¿no? Entabla, al no tener prácticamente a nadie más con quien conversar, entabla una gran amistad con él y resulta que es el último ángel y tiene que asesinarlo. Y entonces la tercera parte y el final son muy inesperados porque son muy distintos a todos lo que hemos visto antes, ¿no? Antes hemos visto una serie que evolucionaba de lo más o menos convencional a un estilo cada vez más oscuro, más psicológico. Entonces esperábamos, si es que no has visto los últimos dos capítulos, tú lo que esperas es ver algo que vaya más o menos acorde, que más o menos siga el mismo drama, ¿no? El mismo sufrimiento de los personajes, ¿no? Que no se aleje de las grandes batallas, de la buena acción que has visto. Y todo eso simplemente cambia completamente cuando tú ves el final porque el final no tiene absolutamente nada que ver con eso. Si bien es cierto, no es completamente gratuito porque el final está basado en varias informaciones que te han dado a lo largo de toda la serie, tú sí sientes que es como algo completamente distinto. Y de hecho lo es. Y por eso es que, creo, mucha gente se siente defraudada de ese final. Otra de las cosas de las que se habla mucho es sobre los problemas presupuestarios que se supone tuvo la serie. Y es cierto, y aparentemente es cierto, que los tuvo. Pero yo no creo que hayan sido completamente decisivos a la hora de hacer este tipo de final. Puede ser que se haya animado mucho menos. De hecho, estos dos últimos capítulos son mucho, se nota que son mucho más baratos de hacer. Pero no creo que haya estado completamente fuera de lo esperado en términos de concepto, ¿no? No creo que haya estado presupuestado una enorme batalla final y que finalmente no se hizo porque les cortaron el presupuesto. Ese no debe haber sido el caso. Este final estaba más o menos pensado de esta manera y así es como se ejecutó, probablemente. No hay datos específicos ni certeros sobre cuáles fueron las condiciones de producción de Evangelion hacia el final de la serie. Y por eso no podemos asegurar ni una cosa ni la otra. Entonces, para terminar, creo que, y considerando todo lo que hemos visto, creo que el final de Evangelion es un buen final. Es un final que en realidad resuelve el problema principal del personaje principal, ¿no? Y que es que se siente triste, se siente solo, se siente poco apreciado. Y lo soluciona decidiendo apreciarse a sí mismo y decidiendo ser feliz. Y en el proceso, pues, nos muestra como gran parte de la psicología del personaje es la que lo atrapa en el círculo vicioso del sufrimiento que tiene a lo largo de toda la serie. Me gusta particularmente la penúltima secuencia en la que los personajes, los chicos, viven en un mundo alterno, en una especie de comedia estudiantil y que vemos, pues, a un Shinji que tiene básicamente las mismas características de personalidad, pero que está en un ambiente muchísimo más amable, sin muertes, sin grandes peleas por salvar a la humanidad. Creo que funciona, ¿no? Y creo que funciona en el sentido de que este personaje aprende y este personaje nos enseña que podemos variar la manera en la que vivimos nuestras vidas y que podemos decidir de alguna manera ser felices. En ese sentido, creo que es un buen final. Mucha gente cree, pues, que es un engaño. En cierta forma lo es. Porque uno espera, pues, que haya una gran batalla final, que uno espera que haya un desenlace a todos los misterios que hemos visto. Pero también es absolutamente iluso creer que el producto está hecho exclusivamente a nuestros gustos. No tendría por qué serlo. Y además, muchos de los misterios y muchas de las cosas que pone Evangelion, cuando uno lo ve y ha pasado el tiempo y uno lo ve con ganas de ser más analítico, creo que uno se da cuenta de que hay muchos misterios que están puestos y que simplemente son cosas raras que han puesto ahí para generar cierta expectativa. Es una cosa que creo que Hideaki Ano hace a propósito y que creo que funciona, porque nos embauca completamente y después nos dice, mire, los he embaucado. En ese sentido es que funciona mucho este final y creo que es un buen final y es un final memorable para la historia de las series en el anime. Creo que esa es una de las muchas razones por las cuales Evangelion es memorable. Seguramente tendremos otros episodios en los que hablaremos de otras cosas de Evangelion, porque Evangelion es una serie muy importante para el anime. Pero bueno, eso lo veremos en otros capítulos. Lo dejo ahí porque si no, se hace muy largo este episodio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Tu Nación, Anime Nación. Gracias por ver el video.